Mi amiga Alicia ya está en Bayamo. La muestra pictórica es autoría del Premio Nacional de las Artes Plásticas Nelson Domínguez y está conformada por más de una treintena de piezas, las cuales estarán expuestas al público hasta finales de febrero próximo. Esculturas, grabados, cerámicas, instalaciones y óleos sobre lienzo, realizados en mediano y pequeño formato, pueden disfrutarse en la expo, cuyo montaje se encuentra en instituciones diversas como el Centro Provincial de Arte, la Galería Comercial de esa institución, la Dirección de Cultura y la sede de la UNEAD en el territorio. La exposición personal Mi Amiga Alicia se presentó ya en varias provincias jubanas. La misma atrapa a la bailarina en instantes sublimes de su ejecutoria y exhibe la admiración del artista por quien es figura cimera de la cultura en La Mayor de las Antillas. Estas obras, escribe el especialista en artes visuales Danelis Pompa, consiguen en versátil visualidad pautar una pose de referencia para pasadas y futuras generaciones, perenne leif motif de nuestros creadores. La siempre maestra, la artista de élite, su amiga Alicia, que es también nuestra. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.